¡Hola mi amor! ¿No me quieres ver con un sombrero de esos? ¡Ah! Soy buena negociante, ¿verdad mi amor? Put your foot here, because sometimes it goes better on this or this, but... Mmm, Mercedes. Dios santo, ese yo lo veo y lo pateo y lo echo a la basura, hijo. Que esté en buenas condiciones, están arriba de $3,000. Hola familia hermosa, muy buenos días chicos, feliz domingo. La princesita nos levantó, nos despertó y que rápido, y que rápido. Los vamos a invitar a desayunar, dicen. Este, y ya están aquí afuera esperándonos, el novio y ella. Así es que vámonos familia hermosa. Familia hermosa, está cerrado donde nos gusta comer. Abren dentro de una hora. Así es que, nos tocó suerte y nos vinimos para Corsburg. Y está el Swadmy a los que las llevé hace como, ¿qué será, un año? ¿Cuánto tiempo hará mi amor? Que los llevamos. No, aquí vamos a cruzar, primero. Así es que nos vamos a ir a caminar, mientras un ratito, en lo que abren el restaurante, ya nos venimos acá a comer. Y luego, además de que nos vamos a ir para allá, para la orilla de la playa. Y ahora me vestí de una forma que no. Ahora es para que hubiera venido con mis tenis, bien cómoda, mi gorra, y iré nada más. ¡No, hombre! No le atino, no le atino, no tengo suerte. Pero, aquí andamos. Hay muchísima gente. A ver si la grúa no se lleva a nuestro carro, porque no tenemos que dejarlo ahí parqueado. Encontramos un puesto de vestiditos para los perritos. La princesa necesita uno muy elegante para el cumpleaños de luna. Hija, mándalo a hacer, a lo mejor te lo hacen, enséñale. Sí, yo te lo puedo hacer. ¿Ya ves? Miren, familia hermosa, y esto es real, ¿eh? Es real. Les ponen sus cascos, las personas que tienen motos y subes a sus perritos, les ponen su casco. Oh, my goodness. Ahí está George, mira, mi amor. Ahí está la cadena, ¿qué tanto buscas? Sí, pero no la venden. Es lo único que no venden, ¿verdad, la cadena? Ahí está, amor. Mira. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Mazatlán. Ay, qué bonito. Hay gorras, mira. Para mi orejas, amor, compralo una, mi orejas. Mira, y es un Winnie, mira. Mira, hija. Ay, cosa. ¿Qué? ¿No es la fiesta? ¿No quieres irse para el party? No, honey. No. Ya encontramos un carrito de café. Estamos pidiendo un café, familia hermosa. Sí. Como no hemos desayunado, se nos antoja un cafecito. Ay, los está pidiendo la princesa. Ahí está ahí, señora. Viene, familia hermosa. Ja, ja. Lo que vamos a comprar. Ja, ja. Y la princesa, unos vestiditos bien hermosos. Oh, ese color es tu favorito, baby. Oh, este es tan bonito. ¿Es short? No, es vestido. ¡Órale! Mejor el lugar del café. Ja, ja. No, pero el café está muy bonito. No, ajá. Mi princesa se vuelve loquita con esos colores, miren. Bien bonito. Sí, ya tienes esos colores. Es lo que le digo, familia hermosa. Ya tiene muchos de esos. Ahora lleva cafecitos. ¡Sí, lo logramos! Me traje dos. Ja, ja, ja. Y yo, chú. Soy buena negociante, ¿verdad, mi amor? ¿O no? Ja, ja, ja. Me las dejaron más baratitas porque le dije que me iba a traer dos. Sí, sí. Así es que sí se me hizo. Ya saben que yo soy amante de las gorras, familia hermosa. Y esas me gustaron mucho el diseño. Donde quiera hay puesto de perritos, familia hermosa. Aquí son amantes a los perritos. Mira, Lesslie. Para traer este, alzadito mi oreja, si no quiere caminar. ¡Ay, mira, mi amor! ¿Cuánto costa dos compañeras del trabajo que ahora están en sus perrillos en esto? ¿Sí? Always. ¿Es que mi oreja, ya ves que él no puede caminar mucho? ¿Cuánto costa? A ver, pregúntale, hija. Un guangoche. ¿Un guangoche? Y sí. ¡Ay, qué bonito! No, aquí llenan el pueblo, familia hermosa. Son calles y calles y calles llenísimas. Miren nada más. Cuánta gente. Ahora sí, muchísima. La otra vez que vinimos no había tanta, ¿verdad? Que ya era tarde. No, era la misma hora. Sí. Miren, nada más. Qué chulada. Ay, qué comodidad. Allá traen otro, miren. Ay, qué hermosura. Los sombreros, Mr. Mikey. Oh my goodness, 45 dólares los de las flores. Exóticos, exóticos. Mira, mi amor, ¿no me quieres ver con los sombreros de esos? A ver, déjame lo mío. El verde para que parezcas doña Florinda. Ándale. No, la otra, ¿no? Este es para enfrente de la flor, irá. Ah, Mr. Mikey dice que sí. Está bonito. Te ponen los anillos a tu medida. Aquí, princes. ¿Quieres uno? Nos ponemos uno tú y yo. ¿Sí? Ahora. Mira cómo es azulito. A ti que te gusta bien harto. Trae las uñas azules. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Uh-huh. Tear tu pie. Put tu pie. Put tu pie. Porque, sometimes, it goes better on this or this, but I think we try this one. We'll try it. Okay. And which style do you like? But you wanted this one, the double. Okay, yeah. Yeah, it's a nice style. You need a pedicure. Yeah. It's okay. Put your set up. This other one, yeah? Yeah. Yeah. It's okay. Put your foot down and see how it feels. Yeah. It looks good. si se siente un poquito se lastima? you may notice it for a day or two a little bit, but after that you can leave a walk for years and never take them off you know feels good you have to video yeah, like my family hermosa yeah now you princess yeah, my princess she's following her and then she says that we're going to do a pedicure because we're going to need it oh yeah, I need one next week I invite you to Mother's Day oh, yeah? yeah we're going to put it like family hermosa the same style they already put one por eso ponen ese gel para que pueda entrar como forzado y dice que te lo puedes dejar de por vida o también te lo puedes retirar ¿cómo lo sientes, bebé? put your foot down, you can see how it feels oh yeah, it feels good ¿sí? good oh yeah, it feels 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 good miren familia hermosa les quiero mostrar esta cultura de los de los tigres es muy famosa aquí en esta ciudad de Corsville y allá está, miren en la pared en esa fotografía mucha gente en ese mural muchísima gente se viene a sacar y aquí está la réplica que bonito ahí está la original miren en esa pared uh, tiene años y años y años ahí ponte ahí mi amor miren miren ¿qué creen? el restaurante al que íbamos está cerrado chicos no abrieron así es que nos volvemos a venir para Dennis lo bueno es que ahorita no hay tanto tiempo de espera ese ratito sí así es que ahorita estamos aquí le vamos a ordenar ya terminamos de comer familia hermosa nos venimos a casita chicos pero como no va a venir mi cuñadita mi hermano este se enfermó el bebé y se enfermó mi hermano y este no quieren no quieren salir verdad así es que voy a llevarle los papeles porque necesitan llevarlos a la iglesia y vamos a ir para allá y también de una vez vamos a ir a visitar a otro hermano porque chicos ayer me llamó y me hizo videollamada que donde andaban este es un lugar donde se pone como un tipo suadmi pero cada mes creo no sé cada qué tiempo y llegó un puesto de puras pelucas familia hermosa y me mandó videollamada no, no me mandó videollamada me mandó un video donde me enseña el puesto gigante gigante y las pelucas pues están económicas no estaban tan caras y me dijo que si quería y le dije que si ay familia hermosa y cuantas creen que encargué porque ya cuando cuando me mandó el video pues yo le marqué hicimos videollamada y me compró ocho pelucas familia hermosa y ya vamos para allá también para recogerlas porque ellos no pueden venir hoy tampoco así es que vámonos vámonos para San Diego nada más que vamos a cambiar de carro nos vamos a la troca del viejito al viejito no le gusta manejar mi carro se siente más a gusto en su camioneta así es que cambiamos de carro ¿me da mi amor? así es familia hermosa este ese rato les iba a platicar que no sé si ustedes ven que ahí en nuestro patio en nuestro patio chicos no está terminado ya ven que yo les había dicho que para el lunes nos instalaban el nos instalaban el 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 barandal pero pues no no se pudo o mejor dicho pues se la estaban haciendo mucho de largas a mi viejito que mañana que pasado que mañana que pasado y que mañana voy y que no venían y pues así se la pasaban ¿verdad? y mejor mejor mi viejito le marcó al muchacho y le canceló le canceló porque pues a a mi viejo no le gustan esas esas ondas de que de que sí que mañana y de que ya ya lo encargué y que ya van a llegar y que esto y que el otro y pues nada más nada ¿verdad? y pues sí dijo mi viejo no sabes qué mejor vamos a cancelar el trabajo y pues va a comprar ahora los cristales por otro por otro lado y pues a ver a ver cuándo vienen a instalarlos también así es que ahora andamos en eso así como les dije al viejito no le gusta reclamarle a los trabajadores cuando no hacen bien el trabajo pero también no le gusta que jueguen con él pues no le gusta que le digan que sí que sí voy y que no vienen y cosas así pues no así es que como él dice pues mejor ya nada más no trabajo con ellos no los contratamos y listo y pues eso fue lo que pasó familia hermosa así es que pues no no está terminado el barandal y y pues obviamente la salita pues necesitamos comprarla hasta que ya tengamos todo listo y en eso andamos así es que a ver a ver para cuándo vemos ya realizado todo todo terminado ¿verdad? y empezado otros proyectos porque pues el proyecto va a seguirle ahí en la casa así es que vámonos familia hermosa para enseñarles las pelucas que se van a sorprender son peluquitas que no no a lo mejor no hubiera comprado yo acá en las tiendas porque están muy caras pero como acá estaban económicas pues sí me aventé por ellas ahorita se las enseño ¿por dónde te manda? oh no pusiste GPS no será más cerca por el 5 pues sí pero ¿viste cómo estaba? pero no crees sí, dale llegamos a la casa del coleccionista y está enseñando está enseñando sus monos que bien carísimos y que no encuentra y que te la pasas buscando cosas ¿eh? los suadmis y acaba de encontrar ¿en dónde? ¿cómo suadmis? ¿entonces dónde? con los coleccionistas y nos está enseñando un Superman que no los podía encontrar ¿ya lo encontró? mira está bien contento miren no, pero este aquel ay, ese ya tiene ¿cuántos años tiene contigo, hijo? no, ese ya tiene ¿cómo cuántos? más unos 10 años yo creo Scarface no, pero este este vale más de mil dólares Scarface pero su Superman es el que ese, ¿no? es el que está carísimo que te costó bien caro ese ese lo presume tanto familia hermosa ay, ese muchacho mira nomás pero miren acaban de encontrar este grandotote y está bien feliz pero chicos este es el hermano que yo le estaba reclamando el día de la inauguración del patio que no me llevaste mi quesadilla oh, sí, cierto ok y dice que me tiene una así que ahorita vamos a ver la quesadilla que menos tiene vamos a ver porque dice si la quieres o no claro que la quiero ya está lavando las manos oh my god se me hace que ustedes no creo que vayan a conocer esto quién sabe pero en mi ranchito una persona las hacía y las vendía cada ocho días cada ocho días y pasaba a las casas vendiéndolas y oh my goodness enséñaselas hijo además que las pongo aquí en la bolsa de plástico para que no se hagan duras para que no se hagan duras porque son tortillas de harina pero son tortillas de harina rellenas de atole miren este es atole con piloncillo ¿verdad? Sol la tortilla la haces de harina de arroz o el atole el atole ah pues va a ser más saludable miren ay que rico no hombre estas recuerdos recuerdos ahorita voy a lavar las manos para disfrutarnos esa quesadilla que mi hermano no nos llevó el día de la inauguración yo se lo había pedido y no no la llevó se lo olvidó déjenme lavo mis manos bueno ya me lavé mis manitas vamos a comer familia hermosa quiero que me dejen dicho en los comentarios si ustedes conocen este tipo de comida es postre este es como postre ¿no Sol? si es un postre así es que órale mi amor no yo no si no más de verla no si tú si si las has comido también si las conocías o no si no yo no más el pan con nata oh el pan con nata no pues esto es muy diferente amor por eso ah pues ahorita las vas a probar ¿y por qué? ya me comí como 10 ¿sí? a ver va a ser primera vez que voy a probar el atole con harina de arroz pero es más sano ¿no? más saludable esto la pueden hacer como tipo ketaco así yo me las como con taco ¿en taco? con el robrito ligero mi madre sí y luego con una un vaso de leche ¿eh? o no te los comes con leche no no con un vaso así o un yakul pero ¿cómo se llama eso? casadilla casadilla no se dice quesadilla porque no es queso casadilla así ajá casadilla no sé por qué se les puso así oh my god ¿quieres la presi para darte la Sol este es el mismo sabor a las de Lencha ¿no están tan dulces? no sí sí están dulces para mí están dulces y eso que le tengo nomás le pongo una vitamina y un piracillo no le pongo tanto wow ¿qué es eso? yo no ¿no le hablas el sabor? es que no conocía es que yo más no me acuerdo de mi tía sí yo no no pero está rica sí ajá tiene sabor pues pero no fíjate que aunque el ator le sea de arroz a mí me sabe igual a las de Lencha ya no ay amor ¿me vas a dejar comer tanta? sí eso viniste a comer quesadillas de Lencha su colección de carros es lo que anda buscando ¿verdad son? los carritos ya no le caben mi hijo y si tus hijos te agarran los carritos y te los pierden ¿qué haces? no los agarran ¿no? no miren nomás vale nomás estos si los puso ahorita estos solo los puso ahí porque estaban en una caja los monitos ¿y esos de Playboy qué onda? esos también están caros los conseguí un paquete como son como unos 18 por como 25 dólares y cada uno igual en como 30 dólares ahorita wow 70, 40 estas cuidad porque se te pierden te salen te salen bien amor ándale róbala igual a la tuya mi amor róbasela no estos son caros también pero los más caros son estos estos más viejitos estos oh sí estos son de la gente que conoce son mentados red line que le dicen los viejitos que estén en buenas condiciones están arriba de 3 mil dólares ay hijo de la madre sí es que sí los que saben de colecciones pues mira este se ve bien viejito pero se me hace que así lo pintaron ¿no? no para que se vea así no hasta ya lo maltrataron pero este lo investigué y vale 60 dólares este así como está ¿y ese? este también es uno este vale 80 80 80 dólares así como está de maltratado si estuviera en buenas condiciones están arriba de 200 ay chícharo este es de policía también los hombres no crecen ¿verdad? a ver sus carritos además aquí nos ven niños hijo esta me gusta por la suspensión que tiene y yo no la conozco como suspensión a ver déjale bajo un poquito a la cámara para que se vean ándale hijo para que se note a ver a ver enséñales la mentada suspensión que tú le dices yo las conozco como amortiguadores ajá amortiguadores mira esto es lo que se se mete mira ay dios como airbags ¿eh? nada más por eso ya está cara ajá no es que sí pues para hacerles esos trabajos esas chiquititas ¿y ese? ese está caro también porque pues es un 69 Corvette y por el motor del abajo de arriba y ese no hace nada no este no simplemente nomás nomás por el motorcito por el nombre ajá el nombre y el año que es y el otro este sí es uno de los que busca la gente que son tesoros ¿oh sí? un Mercedes Dios santo ese yo lo veo y lo pateo y lo echo a la basura hijo Mercedes es un Mercedes ¿oh es un Mercedes? ajá celebra las puertitas además que no se detienen no ya se le descubrieron los amortiguadores la suspensión ¿qué dices tú? eh ok oh ya se le quedó abierto ajá ahí está la colección del chícharo para los coleccionistas que saben de esto ahí están miren ¿y ese qué es? este señor es un nombre bien raro se llama Dodge Dodger oh el Dodge ajá Dodge Dodger 69 ajá son Redline así se le llama a esos de los viejitos Redline son bien difícil de conseguir mmm bájalo más así así da tu quien tiene ese carro en buenas condiciones está arriba de 5 mil dólares ahorita ándale así para que se vea como si fuera de verdad nada más que lo está quemando la luz aquella ajá pero sí se ve bonito ajá ahí están como por acá sí está bien antes lo hubieras puesto además no pues ya no sirá aquí se ve aquí se ve aquí se ve aquí se ve más a detalle miren las cosillas si te digo los coleccionistas más que nada son los que saben de esto ajá ajá es mucho pues es mucho los coleccionistas es mucha información lo que saben de estas cositas así es que si el chícharo se pone a explicarles pues no no acabamos ¿verdad? no pues no jajaja pasé semanas investigando para poder aprender sobre esto oh sí entonces te metiste a investigar no sí pero se la pasa ahora hasta ahí yo sigo sigo a uno que se dedica puro de esto saber de todas las marcas lo que los precios lo que valen todo qué tipo de carro vale good familia hermosa ya regresamos a casita chicos ya hasta me cambié de suéter porque traigo un frío pero frío familia hermosa al rato va a llover así es que va a empezar a llover a medianoche ay nos ve como en feria en el trabajo pero pues ni modo ¿verdad? ya regresamos sí quería darle las gracias por acompañarnos hoy domingo nos la pasamos muy felices familia hermosa espero que ustedes también se la hayan pasado muy bien en compañía de nosotros porque yo me la pasé muy bien en compañía de ustedes muchísimas gracias por siempre estar aquí conmigo muchísimas gracias por todos sus comentarios llenos de cariño de amor de apoyo así es que recuerden que las quiero mucho y nos vemos para el próximo videito bye bye y no se te olvide seguirme en mis redes sociales en todas me encuentras como mama.vixen y aquí te dejo estos videos sugeridos para que pases a verlos chau chau